Nos conocemos. Ahora sí, pero antes no, ¿verdad? ¿Eres del gobierno? Vale, no nos conocíamos. O sea que yo nunca he ido a tu casa ni nada. Salvo que hayas entrado mediante medios mágicos. La cosa es que es imposible que yo sepa dónde tú vives. Voy a escribir aquí tu dirección, ¿vale? Te lo voy a dar a ti para que no lo vean las cámaras. Vale. O sea... Voy a ser sincero, si es verdad lo diré. Vale. Y procederé a que te expulsen de este edificio. Vale. Tienes que concentrarte en tu dirección. Vale. ¿Vale? Cerrando los ojos. Vale, si quieres. Tú piensa nada más. 28. En la dirección. Ah, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Ya puedes dejar de pensar que te está saliendo humo. Vale. Toma, cógelo, ¿vale? Me he mareado porque me he apretado los ojos, sí. Ábrelo y mira a ver si pone ahí tu dirección. ¿Lo pone o no lo pone? A ver, está gravísimo lo que has hecho. ¡Gracias! ¡Gracias!